Hey, 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 hey Chiquitita, cuanto te quiero amor Corazón, para los amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos Para verte Sencilla señala la que yo empecé a querer Y yo la quise mucho y no me supo comprender Si el primer amor es bueno y el segundo no es muy sincero Ser engañador y no hay amor como el primero Y yo me acuerdo de las caricias que me dabas Y yo por poco te abrazaba y te besaba nada más Y yo me acuerdo de las caricias que me dabas Y yo por poco te abrazaba y te besaba nada más Y yo me acuerdo de las caricias que me dabas Y yo por poco te abrazaba y te besaba nada más Y yo por poco te abrazaba y te besaba nada más ¡Claro! ¡Hoy quedó damas y caballeros esta canción! ¡Adiós!